Luego de que se registraran varios hechos de sangre en la capital cordobesa, donde fueron asesinadas siete personas, para un total de nueve a nivel departamental, el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, hizo un contundente llamado a la Policía Nacional. El primer mandatario aseguró que en un año, esta fuerza ha nombrado a siete comandantes de distrito y ninguno se ha personado de la situación de seguridad en el departamento. En la gestión, todo este año y medio, llegaron ya 180 policías, vienen 70 más, acabamos de conseguir 4 mil millones de pesos para infraestructura, motocicletas, camionetas, estamos haciendo toda la gestión de parte de la administración, ahora necesitamos que esto opere. Le he hecho un llamado hoy al coronel Ávila y se lo hago al ministro de Defensa, al general León, no es posible que todavía en año y medio no hemos podido tener un comandante de distrito de peso que se apersone de la problemática del municipio. Y esto me refiero a que llevamos siete comandantes de distrito que han pasado una y otra vez por esta responsabilidad. En torno a las medidas que se tomarán para frenar la crisis de seguridad, según lo expuesto por el alcalde, serán implementados puestos de control permanente y toque de queda en 13 barrios de la ciudad de Montería. Cinco nombres que han venido rotándose a hoy, hoy nos acaban de encargar otros y necesitamos una persona de parte del nivel central que nos mande, que tenga el cargo, que tenga el liderazgo y que tenga el peso necesario para que se apersone de esta problemática que estamos viviendo hoy. Quitamos que la sociedad civil se involucre en esto colaborando, se van a activar ya todos los frentes de seguridad ciudadana, ya le he pedido también hoy al coronel Ávila que desde mañana y en ocho días deben estar activados todos los frentes de seguridad activos y que de parte de la Secretaría de Gobierno... Además de ello, el gobernador del departamento, Alejandro Líos Muscus, ha manifestado que se mira la posibilidad de militarizar la ciudad y así combatir de frente estos actos criminales. Finalmente, se determinó que los barrios Furatena, Cantaclaro, Rancho Grande, El Dorado, Juan 23, Mocarí y La Castellana en el norte de la ciudad, El Centro, La Pradera, Santa Fe, El Recuerdo, La Gloria y Sucre, fueron los barrios priorizados en materia de seguridad en la capital cordobesa. ¡Gracias!